Encuentro a alguien por ahí, ¿sabes? Lo acabo de one-shotear, literalmente. Veo todos los games con esa mierda, pero lo juegas en plan con letalidad, ¿no? Supongo, con Eclipse y tal. Con Eclipse lo he probado una vez y está muy bien, pero no lo he probado más veces. En plan, porque me han trolleado, ¿sabes? Los duos. ¿Qué pasa, Qualia? ¿Qué tal, chicos? Ya Leona no va bien, no tiene la pasiva de levantar, eso es verdad, Sorbete. Pero Leona está rota, ¿sabes? Leona está rota en general. Gente, pero, a ver. Tengo a Gondar jugando con Rammus, en plan, nada puede ir mal, chicos. Ahora es cuando Gondar queda 0-8, ¿sabes? Swing con Jhin. Swing en general me parece que está roto, ¿sabes? Swing en general me parece que está demasiado roto. No hay nada que temer. A lo mejor el bardo del Rodri sí, el bardo pochillo este. Hostias. Buen minión, ¿eh? Qué rico. Pero bueno, he hecho mucho de menos el send de Rodri, ¿eh? El send de Rodri es increíble, dude. De lo mejor que me han jugado nunca, ¿eh? El send de Rodri. Le diría que el send de Rodri es mejor que el ruso loco con Leona, ¿eh? Cuidado. Nada, lo bueno de Miss Fortune es que tienes la W todo el rato, ¿eh? Ya sabéis que la W de Miss Fortune se resetea cuando pegas una Q, cuando pegas una W, o cuando pegas un enemigo alterno a otro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo no sé farmear, ¿vale? Yo tuve un problema de pequeño que me caí de la cuna y olvidé cómo farmear, ¿vale? Así que perdonadme. Por cierto, gente, si me estáis viendo y os está gustando mucho mi contenido, os está gustando lo que estoy haciendo, os mola mi contenido en general, el rollito que hay en el canal y tal, la comunidad que tenemos creada, puedes formar parte de manera gratuita con el Prime, ¿vale? Y aún más gratuito, si no tienes el Prime disponible, con el Follow, ¿vale? Que es dar al botón del corazón y así alegras mi corazón. ¿Vale? Hostia, qué cringe doy a veces, ¿eh? Demasiado cringe. Pero bueno. Estamos jugando la Miss Fortune de Crítico, ¿vale? La Miss Fortune de Galeforce, estamos jugando la Miss Fortune de Press Attack, de Filo Infinito, etcétera, ¿vale? ¿Esta Miss Fortune se juega? No. ¿La juego yo por qué? Porque tengo nostalgia de jugar la Miss Fortune de Crítico de la Season 9, o de la Season 10 incluso, te diría. Que era donde de verdad estaba bien esta Miss Fortune, ¿vale? La Miss Fortune de ese ahora de esencia, de Filo Infinito, de Sanguinaria, ¿sabes? Bof. Esa Miss Fortune estaba muy bien, ¿eh? Grande Vicky y Uguete, que no te dije nada, tío. Muchas gracias, tío, por el apoyo. ¿Vale? Al menos le hemos partido el press attack, eso está bien, ¿sabes? Está bien, está bien. Hemos sacado el gear, creo, ¿eh? ¿Qué tecla usas para el quiteo? Exclamación quiteo, tío. Ahí tienes una guía de todo lo que uso para quitear, ¿vale? De la mejor manera, el tema de la Z y tal. Así que échale un vistazo con la guía, la compartir, le deis a like, que va a tener 8000 me gustas, la puta guía, ¿eh? De las mejores guías actuales en YouTube de quiteo. La mía, increíble. Mil gracias, chavales. A todos por el apoyo, chicos. Porque yo lo hago, pero soy vosotros los que le deis apoyo, ¿sabes? Yo lo hago, sé que lo que digo es cierto y es de verdad lo que funciona, ¿sabes? Pero soy vosotros los que apoyáis todo el rato, tío, en los vídeos, etc. Así que mil gracias, de verdad, tío, por el apoyo. Grande Elfi, el mismísimo. Que diga Elfi, tío. Muchas gracias, lo que te... ¿Cuál es la mejor configuración para AD Carry? Justo la tienes debajo, ¿vale? Tienes una lista de reproducción de muchas guías de quiteo que he ido haciendo durante el tiempo, ¿vale? Y también tienes la última que hice, el año pasado. Y esa te diría que es la oficial, que si quieres aprender de AD Carry y configurar de AD Carry te echas un vistazo a esa guía, ¿vale? Te lo recomiendo un montón. Como el Kha'Zix no venga aquí, cuidado, ¿eh? Esta boli no la ganan ellos. Tal y como voy por delante de esto, imposible. Podría ir a ayudar, es que está el Kha'Zix. Vamos a... Mmm... Puta, tío. Gran Elfi, sí, señor, ¿eh? Muchas, muchas gracias, tío, por el comentario. Lo que te... Vale, en el menú ya tenemos la primera parte del objeto mítico, tío. ¿Baja el cooldown con la W o se resetea? ¿Se resetea entero? A ver, no se resetea. Yo bajo el cooldown, pero lo hago tan rápido que se resetea, ¿vale? Porque la W cada vez que le pegas un enemigo, que es al eterno, le baja CD, ¿vale? Como estáis viendo. Y funciona igual con la Q, ¿vale? Lo más óptimo es hacer W, Q a otro minion y luego W al minion que has pegado para Q, ¿vale? Está muy bien eso, tío. ¿Un teclado Switch Blue o Red? No tengo ni idea, Qualia. Yo tengo un G-Lab Cherry Red, creo. Grandes chapas, señor. Muchas gracias por el comentario, tío. Podría empezar por espadón, ¿eh? Fuera, coñas. Por el espadón de... Por el espadón del fin infinito, pero bueno. Confío en que gane. Yo también confío en que gane. Yo no sé, pero jugar a Yumi con Tris y Jin es lo mejor que he jugado. ¿Cómo? Con Tristana... Con Tristana, Yumi está muy bien. Y con Jin... Buf. Te diría que tienes que jugar muy agro al principio por el daño que le das a Jin. Pero como te toca un personaje de Harden Gage... Ni de coña. Ni de coña. Tío, ¿cómo mola la definitiva? O sea, la mola la definitiva. La skin de Miss Fortune, tío, que cuando tira la definitiva le da... Le da musiquita, tío, al personaje, ¿eh? Abajo es Free, sí. No tendrían Salmoners ellos, ¿eh? Bueno, a ver, creo que el... El Twitch sí. No, no. Vale, Flask fuera. Quería forzárselo, ¿eh? Se juntó mucho a la pared, tío. Grande Astro. Bienvenido, tío. Bienvenido. Vale, dentro de lo que cabe está bien, ¿no? Sacamos Flask, además. Ha estado muy guay. Muy guay, muy guay. De momento bien. Ya digo, y eso que no nos hemos pillado el espadón con el espadón, yo creo que matábamos a todos ahí directamente, ¿sabes? A veces se puede. ¿Cómo? ¿A quién? ¿A quién? No viene. ¿A Katarina? Eh, a ver. Si el SOTP kata, sí. Pero yo no lo haría. Eh, yo no lo haría. En plan, si no el SOTP kata, yo no jugaría a Katar en la botlane. En plan, te sale cualquier personaje de Harden Gate abajo, como por ejemplo Leona, te flasea nivel 1 con el Quillel prender y un personaje tocho. En plan, se piquean ellos, por ejemplo, Jean Leona y no juegan la partida, ¿sabes? ¿Es reportable alguien que se queda en African Bot que flamea todo el equipo y que al principio de la partida se va a medio siendo support? A ver, es reportable, seguro. Pero eso es actitud tóxica, ¿sabes? Ah, está bien, está bien, eh. Ahora, lo que pasa es que no tenemos mucho manada, tío. No sabría qué hacer, eh, si el Segador... Es que el Segador con Miss Fortune vendría bien cuando vaya full crítico en plan tocho por el hecho de... por el hecho de que estaría spameando la W todo el rato, ¿sabes? Lo malo, que ellos tienen la definitiva de Yumi con la invisibilidad de Twitch. Está muy complicado, tío. Muramara, ¿con quién? ¿Con Miss Fortune? Está a poder hacer, eh. En plan, sobre todo si vas a por la de Cometa. Yo creo que si vas a por Cometa con letalidad. De hecho, en el vídeo de la letalidad me lo hice. El Amaramune. Y no creas que pegaba flojo, eh. En plan, literalmente le daba dos básicos a alguien y lo mataba, ¿sabes? Pero claro. Sacrificas mucho al principio, yo creo, eh. Puede venir el Twister Fate aquí, eh. Bueno, Twister Fate. Está todo el mundo aquí. Si no fueras Chef ni Streamer, ¿qué serías? Pues yo qué sé. Pues yo qué sé. Ni idea. Un trozo de mierda, seguro. Un trozo de mierda muy grande, loco. A ver, si hubiera más gente aquí abajo, pues esto sería ya, no sé, una película. 300, por ejemplo, ¿sabes? Pero, bueno, bien. Miss Fortune sí, con Cometa Arcano. No, no, Miss Fortune seguro, 100%, con Cometa Arcano, Cosecha Oscura. El tema de Cosecha Oscura es contra personajes que vas a one-shotear por el hecho de que escala por daño y en el late es literalmente pegarle un básico a una persona y lo matas, ¿sabes? Pero el tema de ir con Cometa es para desgastar mucho más al objetivo, ¿sabes? Contra botlings muy fuertes funciona muy bien en el Cometa, ¿sabes? Porque descartas un montón y sale con la E súper fácil, por ejemplo. No, con la E literalmente es perma, se come en el Cometa, tío. Pero bueno. Nada, lo que le cura Yumi, ¿eh? No tiene sentido. Necesito el corta-curas ya en este partido. Eso hace un buen engage, ¿eh? También. Mmm, qué putada que Twitch se ha liberado, tío. Qué putada que Twitch se librase, tío, en ese momento, pero bueno. Podríamos haber cogido torre perma. Siempre cuando haya torre, ¿vale? Le pegáis un básico a un minion y luego el otro básico a la torre, ¿sabes? En plan, hacéis torre minion, torre minion, ¿vale? Porque la pasiva de mi fortuna se aplica a la torre. Y spameáis perma la W, tío. Y eso está muy bien. Con MF. ¿Quieres que la gano? Yo creo que sí. Bueno, esta partida la gano. Como no tengan cuidado conmigo, vamos. La carreo ya. Tengo un montonazo de daño, ¿eh? Fuera coñas, en plan. Como consiga hacer el proc del press attack con la Q y el básico. Cuidado, ¿eh? ¿Neko a PC es viable? Sí. ¿Neko a The Carry? No. Ni de coña, yo creo. Gente, muchas gracias a todos los que estéis aquí en el directo. Chavales, agradezco un montonazo, chicos. Recuerdo, acabamos de dar un cofre, pero para todos. Actualmente hay un sorteo de una cápsula de KDA y para los subs en exclusiva tenemos un sorteito de Azir LPP. ¿Vale? Así que, let's go. Si quieres participar con el plan, te sale gratis, suscribirte. ¿Vale, chicos? Además, tengo preparadas cositas en Twitter. Con exclamación sorteo tenéis sorteitos gratis para vosotros, ¿eh? Contra este equipo sería bueno la cosecha. Sí. 100%. En plan, con la cosecha yo creo que al Twitch le he necesitado la partida. ¿Sabes? En plan, al Twitch y a la Yuvi los mato. Literal. ¿Sabes? Dan de Rook. Bueno, Rook. El Twitch tiene que estar por aquí cerca porque la Yuvi también está por aquí. ¿Sabes? ¿Tú podrás gobernarme, invocador? No funciona lo de la Gale Force ya, ¿eh? 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 Si es, si es AP Carry, hay muchas cosas que están rotas. Swain, Cherad, por ejemplo, están muy rotas. Swain, Cherad están muy rotos, por ejemplo. Pero más hiper carry, en plan, Cinder a Casopeya. Pero sobre todo Casopeya en el sentido de... Si tienes un dúo que sea de Hard Engage, como por ejemplo Leona, o de... estilo de un Engage muy vasto, un Nautilus, etcétera. Joder, da mucho asco el hecho de ir con... de ir con Casopeya, ¿eh? O sea, al stun, al knock-up, etcétera. Al knock-up, etcétera, al stun y todo eso, tienes el... tienes el Miasma, ¿sabes? Y no se van, no se van del Miasma, tío. Da mucho, mucho asco, ¿eh? Casopeya. Vale, vamos a vender las potis reutilizables y vamos a pillarnos ya una daga, ¿eh? De velocidad de ataque. Necesitamos más velocidad de ataque, tío. Necesitamos pegar mucho más rápido, tío. Grande Rook, sí señor, ¿eh? Por cierto, vidiazo de Kaisa, ¿eh? Junto con una nueva build, que yo creo que es la más... la más tocha de Kaisa actualmente, ¿vale? Hasta que termine la temporada y empiece... hasta que termine la pretemporada y empiece la nueva temporada, yo creo que va a ser muy, muy jugable. ¿Vas a jugar otra partida después de esta? Pues seguramente. Seguramente sí. Me da tiempo de sobra. El verdugo es cierto, ¿eh? Me tengo que hacer ya el... el corta curas, tío. Tengo mucho miedo del Twitch, tío. Es que es tan invisible con la Yumi y me van a one-shotear, ¿eh? Por la coña. Aunque Twitch con Yumi se ha roto, tío. Vale, se han cargado el Twisted. A ver, si arriba está el Twisted y no ha muerto el Kha'Zix... Estaba claro. Estaba claro, tío. Estaba claro, tío. Iba a haber tirado el... el Galeforce, pero ya cuando he visto saltar al otro ni me ha molestado, ¿sabes? Cuando he visto saltar al... al Kha'Zix he dicho, rip. ¿Cómo están con el COVID? Muy jodidos, Nico, tío. Un abrazo a Uruguay entero, tío. Y a Chile también, Jin. Un abrazo, tío. Con Senna. Uf. Qué pereza Senna, ¿no? Qué pereza Senna, tío. En plan, me apetece una Kha'Zix, ¿sabes? Para terminar. En plan, una Kha'Zix a full AP, que lo había dicho. ¿Qué os parece, chavales? En plan, una Kha'Zix a full AP, gente, maxiándonos la... la W, haciéndonos maramune, tío. Puede estar muy guay, ¿eh? Una Kha'Zix a full AP. Pero para evolucionar la Q que me compro, tío. No sabría qué decirte. Ahora tengo asistencia, pero vale. Me sirve. Buah, que te va a caer el socio. Os ha caído todo el peso de la ley, chavales. Así me siento yo en cada partida, gente. Así me siento yo en cada partida, tío. la que le ha caído al Twitch. Buena coña, si llega a tener... Llega a tener el Galeforce junto con la Yumi se escapan de esa mierda, ¿eh? Eh, bueno, está bien. Me lleva a eso. Let's go. ¿Por qué no haces una guía de los mejores o más rotos dúos en la Bodlin? Tenía algo pensado hacer con Lopon, tío, pero ya digo... Me lo comentó hace mucho y ahí está. A ver, es una guía que me gustaría hacer con Lopon, ¿sabes? Plan que dijese un dúo y el por qué y otro dúo y el por qué, ¿sabes? Sería muy guay. Pero el tema es que el meta cambia mucho. Por ejemplo, nadie se iba a esperar que Pantheon y Jhin iban a ser de las mejores Bodlin, ¿sabes? Porque quién cojones esperaba que Pantheon iba a ser uno de los mejores supports. ¿Sabes? Nadie, yo creo. Y de repente sale. Imagínate, te ves un vídeo de las mejores sinergias en bot y no sale Pantheon con Jhin, por ejemplo, ¿sabes? Esa siempre mata a Kraken. Puedes flexear y puedes ir a por el arco escudo contra asesinos, ¿sabes? Pero con la definitiva y el exhaust vas muy bien contra asesinos en general, ¿eh? Definitiva, cazador definitivo y te pillas el... y te pillas el... el exhaust, ¿sabes? Ahí, podría usar la definitiva para despusear aquí, pero no sé por qué me huele a... me huele a ratilla y a cucaracha. ¿Qué metidos? ¡Joder! ¿Soy Jesucristo, no? ¡Hostias, loco! ¿Soy Jesucristo, no? Me huele a ratilla y a cucaracha. Efectivamente. Estaban todos. Dale, James, señor. Me alegro un montonazo que te sirvan mis vídeos, loquete. Me alegro un montón, tío. Turu, turu, turu. El bug del Galeforce y la ulti de Miss Fortune aún está... Lo acabo de hacer y no ha salido... y no ha salido en la ulti, tío. En plan, no sé si ha sido culpa mía que lo he hecho muy mal o qué, pero... justo no salió, ¿sabes? Si vamos juntos ganamos la partida, chicos. Con la planta de visión rebelas a los invisibles, sí. Al igual que los... Al igual que los... los wards. O no. Hostia, nada más es dudar, ¿eh? No sé si con la planta rebelas a los invisibles. Están en barro en ellos, ¿eh? No sé si, no me felicien. Esa siempre con Maramune Exclamación Kaisa, tío Exclamación vídeo Hoy he subido un videito De la mejor build actual Para ella, ¿vale? Echale un vistazo Lo que dé Le va a gustar mucho el vídeo Tío Pilo de segundo No renta demasiado No, no mucho, la verdad No mucho, tío Pero me lo he hecho Porque iba muy bien Al principio, tío Creía que iba a tener Mucho más Dinero En plan Iba a tener mucha más Oportunidad de matar a la peña ¿Sabes? Pero ellos lo han hecho muy bien Porque se han empezado a juntar ¿Sabes? Y me han denegado Un montón de oro Tanto matándome Como viniendo a línea A cubrir, por ejemplo ¿Sabes? En plan Iba súper bien Iba como 5-1 ¿Sabes? En plan Me enfrentaba a cualquiera Y lo destruía Digo, ya está Me roseo el filo infinito Y luego me roseo pues esto Que es bastante más barato ¿Sabes? En plan Yo lo que necesitaba era daño No necesitaba el banco Porque si se me tiran encima El canal de fuego rápido No me va a servir de nada Mientras que el filo infinito sí Pero actualmente Ya funciona el filo infinito Chicos Solo Tristana Le saca partido Que va, que va En plan En cuanto En cuanto pillar dos objetos De crítico Hay un montonazo de personajes Que le sacan partido De crítico Entre ellos, por ejemplo Ashe Con la build de crítico ¿Vale? Tristana es verdad Que le saca un montonazo de partido Kaylin, por ejemplo ¿Sabes? Era felios R primero Y Galeforce después No sabría que decirte No sabría que decirte A ver Ahí me daba igual Que me pegase el Me daba igual Que me pegase el El pavo este El Kha'Zix Porque pegado con el Pegado con Bardo No me hace daño El Kha'Zix ¿Sabes? Pegado con Bardo No me hace daño El pavo A ver A padre tampoco Le vas a enseñar Con hacer hijos En plan ¿Ya hay vídeo de afelios? No Habrá, habrá Se viene una cantidad De vídeos brutales De nuevo Buffo a Chaya Por ejemplo De la nueva build De Kha'Zix A mañana En la nueva temporada Vídeo de Twitch Una partida muy loca Con el ruso ¿Sabes? De locos La partida de Twitch híbrido De Vayne Por ejemplo Con la mejor build De pre-season ¿Vale? Va a estar muy muy bien El canal de estos días Va a estar muy guay Ya digo Hay mucha gente Que me ha dicho Que Twitch No está recomendando No está saliendo En el feedback Los vídeos Así que recomiendo Pasaros por el canal Checos Volved a activar El tema de las campanitas Etcétera ¿Vale? Y eso Volved a activar La campanita Perdón Y ya digo En el exclamación Vídeo Pasaros por el vídeo De hoy Y el vídeo De ayer Gente Y dadle caña De nuevo a Youtube Tío ¿Todavía se extraña El ruso? Nada No mucho Blanc He encontrado Dubos mejores Lo que pasa es que El tío jugaba a Leona Había gente Que literalmente Jugaba mejor que el tío Y jugaba a campeones Fuera de meta ¿Sabes? Que he tenido de dúo Me refiero Solo que el dúo No me gusta mucho En plan La peña se intenta Aprovechar mucho De ti Os lo digo por experiencia Ruso Funado Que vas a quinto elemento Un abrazo a Venezuela También No he oído de rico Cómo abusar de mis subs Hombre No estoy abusando mucho La verdad En plan Lo que pasa es que está Yo creo que este campeón Está roto en general Está muy bien Hablando de rusos ¿Qué tal el real? Muy mal Con la muramana Nerfeada hasta este punto Está muy muy mal ¿Sabes? Con la muramana En el siguiente parche Todavía Yo creo que Puedes volver a jugar El real ¿Sabes? Porque te da bastante Más daño Pero Vale bien Pues muy guay A ver A ver ¿Cómo veis esta Miss Fortune? ¿La veis menos fuerte Que la de letalidad? ¿O la veis en plan Mucho mejor En el sentido de No pasa nada Si me encuentro A Alguien por ahí ¿Sabes? Lo acabo de one shotear Literalmente Le acabo de one shotear Ah Le acabo de one shotear Con el game force No tiene sentido eso Al menos ahí no entran Eso está bien Al menos ahí no entran ¿Sabes? En la definitiva Está muy bien La sanguinaria está rota En general Eso de que te dé crítico Tío Con Miss Fortune Funciona muy bien Me encanta la trinidad nueva Con Miss Fortune Tío O sea la trinidad Que vivo En la sanguinaria Bueno, 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 bueno Me tengo que correr Miss Fortune Mierda Creía que había matado El Twitch Fuck Creía que había matado El Twitch Tío Qué putada Casi me lo cargo A los dos Nah, nah, nah De locos Y me voy a hacer esto Además 100% de crítico Con esto Tío Letalidad No sé qué Elixir A ver, te digo Vayne Iba muy bien Pero el fallo que ha tenido Vayne Es no hacerse el Mata Kraken Si se hubiera hecho el Mata Kraken Me hubiera matado a mí solo Literal La signa y el Fajinda crítico Ese es lo que más roto está En plan, el crítico actualmente Está muy muy bien Pero claro Lo que te decía Ahora han nerfeado Lo que vale el Huracán Ahora la Maramune Es más jugable El Filo Infinito Da otra cosa ¿Sabes? Está muy muy bien La Snabori Dan Crítico Para personajes de habilidades Está muy bien ¿Sabes? Pero sigues necesitando Cuatro objetos Y yo Si hubiera ido normal Con estos cuatro objetos Hubiera tardado mucho más En terminarlos ¿Sabes? Hostia, corta curas Es verdad No me lo he hecho Pero bueno, tengo el colector Que más o menos es lo mismo O sea, Urdi ¿Qué tal gente? ¿Todo bien chicos? 323 subs De locos Mil gracias de verdad Por el apoyo chavales No sé qué deciros ya Casi lo mato Casi lo mato De la hostia Y el Huracán O sea, y el Gale Force Dale brothers No Me morí Na 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 Hostia, vaya tortón Le he pegado a Yumi No me acostumbro A que hagas directo Los domingos Pero bueno Me alegro que os guste chicos ¿Vein 100% Mata Kraken? Yo creo que sí ¿Vein 100% Mata Kraken? 100% ¿Crees que los cambios Al Gale Force Son tan buenos Como para sustituir El Eclipse en Jhin O el Kraken en Chaya? El Kraken Nunca lo he visto en Chaya De hecho En plan Siempre había visto El Gale Force Pero el Gale Force Era muy malo Y por eso Ni Chaya se jugaba ¿Sabes?